yo creo que ahí sí, bueno saludos mis herreros y bienvenidos a este el primer podcast de territorio off-road y en el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales llevamos mucho tiempo tratando pues de tenerlos aquí que nos dieran los horarios que nos dieran los cintinerarios y tenemos por aquí los muchachos de Samurai Jerry, muchachos ¿cómo están? es que me dan y yo no sé, excelente, pero es que, es excelente, con la finquita, como vamos, como la ha tratado Copacabana que por aquí, nos traímos la lluvia, vayamos, una sequía horrible y bueno, así va a falta, así va a falta, la nube de Arien, la nube de Arien, se la trajeron acá, bueno, Felipe y Santiago, hermanos todos dos, hermanos, de toda la vida, de toda la vida, ¿cuántos se llevan de diferencia? es de 5 años, 5 años, 5 años, ¿vos sos el mayor? si, si, tiene más cara de viejo, pepe, si, se la da de papi, yo no, 5 años, bueno, y hace cuánto empezaron en el tema de los, bueno, arranquemos no del tema de los rally, sino del tema de Samurai Jerry, del carro, ¿hace cuánto consiguieron a Samurai? porque primero un proceso de, de tener a Jerry, para convertirlo, sí, parce, nosotros dijimos, vamos a comprar un carro, para el día a día, que valga, baratelli, 10 millones, 15 millones, 10 millones de pesos, empezamos a buscar, buscamos de todo, al final llegamos a la conclusión de que un Samurai, de que un Samurai era la Chai, para ir a la U, ojo pues, yo le dije, claro, un Samurai, no, no, eso no, huevón, pregunto otra cosa mejor, sí, te digo, haré que un Samurai, un Samurai, hasta que lo convencí, haré que, pero nos compramos el Samurai, y, pues ya hablando de trocha como tal, nos metimos al Pai, con el Samurai, como lo compramos, nuevo, ay papi, la cometa, papi, jalados por una frontier, desde que entramos, hasta que, al final, ya estaba a 2.35, 2.15, marica, pero la chula era, nada, le muestro una foto, porque yo no era nada, marica, es una pistera, hasta la chula, de noche, de noche, imagínense que la bomba, recargamos el aceite, porque el carro nos quemaba el aceite en ese momento, y dejamos la tapa, por donde uno echa el aceite, la dejamos en la bomba, no sabíamos, no, la dejábamos, entonces metimos en el pozo, nos quedamos en el pozo, salimos del pozo, no prendía, ya nos salvaron, al final terminamos jalados por una frontiera, salimos de ahí. Bueno, y hablando de 10 millones para esa época, entonces estamos hablando de hace cuantos años, en qué año fue esta compra del... Hace 3 años, fue hace poco, tampoco, antes lo consiguieron muy... No, el presupuesto era 10, pero el Samurai valió como 12.5, conseguimos, lo conseguimos barato, estaba en buen estado, 12.5, bonitico él, si hiciste te acuerdo a él, el equipo de Estados Unidos, 2020, no, solo por ahí 19. 20, es más, es más. Bueno, yo creo que fue a final, no, sí, fue a finales de 2019, nosotros compramos el carro a finales de 2019, a 12 millones y medio. Pero ustedes compraron las primeras llantas, las BBF goodies, en pandemia, en 2020. En pandemia. En pandemia. Entonces, estamos así. Bueno, entonces arrancan con Samurai Jerry, eh... No se llamaba a Samurai Jerry aún. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía no había sido bautizado. Empezamos a darle una trocha, huevón. Este huevón, este huevón fue el que se me dice, lo metió yo, marica. No te lo llevas a bañar, huevón. Es que no lo rayes. Y yo, no, este huevón. No, no. Muy a lo bien que yo le decía, marica, no te lleves a rayarlo. Y ya se supiera cómo estás, algo no real. Yo, marica, no te lo lleves a rayarlo. Bueno. Al final, este marica se lo llevo, se lo llevo pa'l padre. Luego salimos, me llevo a mí una trocha. Yo, eh, chimbades, total. Empezamos a salir por la finca en Guarnet, tatatá. ¿Cuál fue la segunda trocha? No, yo no me acuerdo. Creo que es como en Guarnet, huevón. ¿A aeropuerto o qué? O no, por ahí. Nosotros no llegamos a ir a aeropuerto hasta después. Hasta después, gracias. Un par de después, bueno. Empezamos con Amaricam, empele Instagram. Y dijimos, nosotros nos gusta tomar fotos. Nosotros tenemos cursos de fotografía. En la pandemia. Nos gusta tomar fotos y todas las cosas. Dijimos, tenemos muchas fotos del carro. Se nos va a perder toda esa mierda en el coche. Dijimos, vamos a hacer un álbum. Vamos a hacer un perfil pa' montar ahí. Tengo todo, sí, pa' montar ahí todo. Tenemos ahí un álbumcito. Y, parce, salió la página. Literal, así salió la página. El álbum dijimos, no, montemos juntas ayer. Ni siquiera era pa' crecerlo, marica. Nosotros queríamos montar ahí las botiquas chimbitas que tomábamos. Las terminamos montando y ahí fue donde nació el nombre. Samurai Jerry. ¿Por qué Jerry? Pues, parce, como dicen muchos, mucha gente huevón, uno al carro, uno se apropia de él, huevón. Y van a ponerle un nombre. Pues, es compañía. Hay alguien, Nicolás Robledo, Dakar, séptimo en Dakar, yo hablar de él, que dice que usted es tan importante hacer un vínculo con su vehículo, es con la única cosa que usted hace contacto en 15 horas de carrera. Más en rally, huevón. Y más, obviamente en rally. Entonces le da mucha importancia a eso. No lo hicimos por eso. No lo hicimos por eso. Lo hicimos parche por parche. Eso, eso. El Jerry. El Jerry. El Jerry. El Jerry. Eso, ya. Pero de dónde lo sacaron. A mi novia se le ocurrió porque nosotros vemos Rekha de Morty. Sí. Y Jerry, el papá de Morty. Que soy idiota, huevón. Que es el más caja, huevón. Sí, sí. Se tiró, ah, que Jerry, Jerry, no solo Jerry. Y se fue Jerry, huevón. Pero si sabe que ese marica es como todo, huevón. Pues, o sea, los samuráis son muy brutos, huevón. Son muy brutos. O sea, que de por si un carro samuráis es muy brutos. Ese marica es un par de un burro, huevón. No es el trabajo donde sea, pero bruto. ¿Dónde sea? Pues, de fuerza. Entonces es lo mismo. Es como muy bruto el Jerry. Entonces quedó el Jerry y ya. Samuráis y Jerry. Va muy acorde. Bueno, listo. Entonces, ya samuráis y Jerry se quedaron hasta el fil. Y cuando dicen, vamos a correr rally. Ah, pues, en pandemia. En pandemia, que el carro, que las llantas, que entonces, que si le vamos a comprar unas BFs, que las mejores. Ah, bueno, pero esperen. Antes hay que hablar del tema de todo el proceso para poder correr rally. O sea. Es que nunca lo pensamos. No, pero es que no lo. No, si lo pensaron porque empezaron a montarle jaula al tío. Pero no fue para darle. Fue. No, pero ya. Ya le voy a decir cómo fue. La verdad fue que, oiga. Nosotros empezamos a que las llantas, que sí, marica, para otros trochanar y también las llantas buenas, porque ahí, huevón, puta, eran patines, berraco. Eh, marica, empezamos, empezamos, empezamos. Y este hermano empezó. Ven, padre, ¿será que aquí no hacen competencias? ¿Será que aquí no compiten, huevón? Pues, marica, empezamos como a correr amor, a meterle cosas al carro, ¿sí? Nosotros lo llamamos para ir a la U, huevón. Duramos seis meses yendo a la U, en el carro, relajados, y ya. Luego, dijimos, no, huevón, en pandemia, dijimos, no, pues, metamos el cariñito, entonces, que las llantas. Luego dijimos, ah, que chimos los bomberillos. Es que un bomber. Entonces, nosotros nos fuimos de todo de una. Nosotros nos fuimos de todo de una. Rines, llantas, bumpers, fenders. Pero ahí, este hermano empezó. Parse, hagamos los fenders como si fuéramos a correr algún día. De pronto no vamos a correr, o de pronto sí. Pero que una vez esté listo y no hay que hacer la remisión. Pero que no cometamos el error eso, no cometamos el error de tal. Si llegamos a competir en algo algún día, metámosle los fenders que son para correr. Metámosle los bumpers. ¡Tín! Entonces, ¡tín! Empezamos. Que la jaula. Entonces, el cucho. No que lo primero es la seguridad. Que primero es la seguridad. Es que primero es la patrocinia. O para el video, para que yo soñara eso. Bueno, podemos dar precios. Sí, podemos dar porque eso fue hace un rato. Y ya los precios, obviamente, ¿cuántos se fueron? Solo jaula. ¡Marica! Salió súper barato, weón. Se lo voy a decir para que se fonde para atrás. Luego se mande para atrás y así. Y que tengan en cuenta que, para hacer muchos años, que hoy en día no van a ser los mismos precios. Pero no van a ser los mismos, además que éramos nosotros. Nos conocíamos. Bueno, sí, sí, sí. Un man vino de Bogotá, así es lo que yo. Incluso ahí le ponemos la cuña. Un parce de jaula, los dos bumpers, fenders, rock sliders. Cinco millones de pesos. Un parce de jaula de seis puntos. Un parce de jaula de seis puntos. Un parce de jaula de seis puntos. Todo en tubería. Deja salir, no sé qué. Entonces uno decía, bueno, encima, encima tener carro. Ya hay carro para ese. Percibamos a torchar. Y a mí cuando fui pues, que me dió, ¿qué? Qué no... Qué a correr. Fue en el 2021. A principios del 2021. Hicieronle un académico. No, no, no. No, finales y después en el 21, Esteban empezó, mira, pille estos manes que no sé qué, mira esta competencia en Bogotá, mira esta competencia en no sé dónde. Cuando de un momento a otro se marica, es que, parce, mira, Darien, esos son los que son realidad acá. Hay un académico ahorita en un mes, nos inscribimos, ya, ya me estoy inscribiendo. Ya me inscribí. Y yo, uy, uy, ¿cómo así? Que sí, ya, 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 vamos, vamos, vamos. Pero primero nos inscribí más alegrante, güey. Nosotros primero dijimos, listo, vamos a correr la carrera. Entonces dijimos, vamos a correrla. Nos inscribimos al rally, que era en un mes. Y dijimos, madre de Cádiz, nosotros no sabemos de la mierda. Sí, sí, sí. Y yo dije, nosotros no sabemos de la mierda. Y Darien, normalmente los académicos antes del rally grande, nos metimos al académico una semana antes. Fuimos al académico, pues, Darien, ponga atención. Hicimos 41 kilómetros de ruta, la de Guarne, muy parecida a la de Guarne. También la de la zona. Lo normal es que usted 40 kilómetros lo saca por ahí en una hora. Si le va bien, pues, hora y media, más o menos, 40 kilómetros. Nosotros ese día hicimos los 40 kilómetros de un rally académico, que no era nada difícil, era para aprender. En 4 horas 50 minutos. Perdida también. Pero ya estamos alejados, porque nosotros tampoco es que hayamos hecho mucho. Empezando que nos fuimos sin gasolinos o cosalinos de la ruta. Pero ya eso es otra historia, pues, pero en realidad sí. Y es eso, es vivir la experiencia y ya a uno no le voy a volver. Ya el otro día, o sea, pues, ya la semana nos íbamos a correr la primera etapa de nuestra vida de 330 kilómetros de esta ruta. Bueno, primera etapa. Sí, bueno, sí. Eso es como dice, eso es como dice, de aquí a Caucasia por destapada. Eso era la riquísima. Oye, ¿cómo le fue la primera etapa? Marica, es loco, güey, que es lo más charro de todo. No, fue excelente. Marica, nosotros te dijimos, vamos a acabar esa marica. Vamos a acabar. Entonces, entramos en el rally, empezamos el rally, nosotros no sabíamos nada, nosotros conocíamos. Uy, que esa salida, ni huevón. Qué nervios tan hijo de puta, uno no lo vuelve a sentir en la vida. Uno se no lo vuelve a sentir en la vida. Esa primera salida, esa primer 10, 9, 8. Marica, no, 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 que si esto está listo, que el número de esto. Y el descanso checkpoint, estamos en tiempo, estamos en tiempo, eso es lo bajano, güey. No, ya lo ven que, como dicen por ahí, la experiencia no improvisa, güey. Bueno, hagamos un paréntesis y hablemos bien de qué es el rally como tal. Expliquemoslo bien, mucha gente puede que esté viendo y no tiene ni idea que es un rally. El rally ride es una competencia de regularidad. Se trata de descifrar un camino, digamos, validando diferentes waypoints que marcan. Si tienes una ruta en papel o electrónico que te va diciendo por dónde ir. Normalmente es a vía abierta, no es en vías erradas, no es pistas. Normalmente son largas. Marcan la acción, es que electrónico no unica de PS. Eso, electrónico es pues el mismo roadbook. Pero lo pasa así o no. Eso, eso. Porque por lo general, casi nunca hay GPS en un rally, pues no lo hay. Entonces lo único que tienes es instrucciones de avanzar 200 metros y tienes una simbología que te indica más o menos por dónde, pues cómo es, qué vas a encontrar, si vas a encontrar un árbol, una casa, por dónde tienes que voltear, a cuántos grados respecto al norte vas a quedar después de esa acción, qué hay, peligros, etc. Entonces la idea es decir, descifrando ese camino, descifrando ese laberinto, lo más rápido posible, pero es una competencia pues de regularidad. Se trata de no perderse. No es el que más corra porque ya nos pasó que corremos mucho, pero uno se pierde. Y lo más berraco es que vos vas en el rally y te perdiste, pero usted sigue viendo la casita. Usted sigue kilómetros y no pruebo el árbol. ¡200 metros! Y una vez, pero faltan hasta 200 metros. ¡Eso es! ¡Eso es! Ustedes van a creer que nosotros nos pasamos en uno y terminamos arriba, pasamos el metro cable, subimos carabineros y empezamos a bajar hasta que nos murió. Y yo, ¡ay sí, aquí no es! ¡Murió el avión! Y devuélvase para el último que estábamos segundo. No, mamá, y catarazo. Tal cual, Tani. Eso es así. Eso es así. Lo mismo nos ha pasado, pero ya digamos que la experiencia uno sabe qué hacer. Uno ya no es un huevón de seguir y seguir diciendo, Mari, que estamos duriendo y que no nos lo ha hecho pasado. No tenemos tiempo para perder y menos en carrera. Duda y de una para atrás. Mejor de una vez. Si no tengo una dudita, vuelva y dele, vuelva y cuadre, tú, tú, tú. En conclusión, para cerrar la pregunta, Dani, es el Dakar. El Dakar es una competencia de rally ride que se hace, obviamente se hace en Arabia Saudita o en el Suramérica, en este caso pues ya está siendo una Arabia Saudita. Tal cual, es igual, es lo mismo, es el mismo reglamento, la simbología es basada en la misma normativa, todo es exactamente lo mismo. La que nosotros corremos es la de Darían que saca por esto, obviamente, en Colombia. Excelente, bueno. ¿Ya cuántas, ya este es el segundo año, el tercero o segundo año que corremos? Primero, eh, segundo, vamos, o sea, estamos empezando la segunda temporada. La segunda temporada. Nosotros corrimos, en el 2021 solo corrimos una, una etapa, una válida, una válida, una válida, una válida, una válida se compone de dos o más etapas. ¿Qué pasa? Una temporada se compone de todo un año de carreras, un año de carreras puede componerse, o sea, el año pasado, por ejemplo, fueron cinco válidas. Esas cinco válidas, cada válida es un fin de semana o depende, pues, depende de lo que... La válida es cada dos meses. ¿Qué pasa? Son dos etapas y un prólogo. Dos etapas y un prólogo, la tercera, normalmente, son cinco días de carrera, que es la más dura y la más larga de todo el año. Un prólogo, dos... Que coincide con vacaciones de todo el mundo, pero... Sí. Por eso se llama... Dos etapas y un prólogo, dos etapas y un prólogo. Entonces, el año pasado corrimos aproximadamente seis mil kilómetros de carrera. Pero como seis mil kilómetros de carrera en el año. Sin contar los enlaces. Sin contar los enlaces. Es que digamos que son enlaces no oficiales, pues, cierto. Algo así, alguno no. Pero entonces, igual, el enlace es el camino que hay que recorrer para llegar al punto de entrada o desde el final hasta llegar al... Arriba, arriba. Es correcto. Que vale, este año vamos a correr seis válidas. Sabemos, a correr seis válidas, ya pasó la primera, que fue el Rally de Rally de Casanari. Y que es todo larguísimo. Sí. Bueno, continuamos. Ya vimos que se corrieron tres. Bueno, ¿cómo iniciaron este año? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia de...? Parse, vea. ¿Qué pasó? Nosotros, en el 2021, corrimos una válida solamente. Solo la primera. En el 2022, yo le dije a mi hermano, yo marica, venga. Nos gustó la... Ah, bueno. Nos preguntaste cómo nos había ido en la primera válida. Skate back. Todo empezó desde ahí. Bueno, nos preguntaste cómo les fue la primera válida. A nosotros nos fue muy bien, sin esperar que nos fuera muy bien. ¿Qué pasó? En la primera etapa de esa válida, que fue Caldas-Urrao. De Caldas a Urrao, 30 y 50 kilómetros. El tiempo máximo para cruzar meta abierta, digamos, sin penalizaciones, era de... Y cruzamos la meta, faltando 15 minutos, para que cerraran. Entonces, no cogimos la penalización. De ahí para atrás, el que llegó, penalizado. Penalizado, o sea, de 10 horas, 50 que fue, a el tiempo máximo de carrera o penalizaciones más. Yo no sé qué, bueno. El caso es que nos posicionó muy bien ese... Esa... Esa llegada antes de esa etapa. Parse, nosotros en la primera etapa acabamos como de cuartos. Hablando pues de la... del 2021. La primera etapa acabamos de cuartos y en la segunda etapa acabamos... No, acabamos como de terceros y cogimos el podio. En esa válida comimos el podio de terceros. Entonces, fue algo como marica, pues cogimos podio, nunca habíamos corrido esto. Acabamos de terceros, algo muy bacano. Parse, nos parió, por ejemplo, hablando de ese rally como tal, que se llamó Rally Rai. Más, ya no existía en nuestras vidas. Hasta que llegue. Todo se divide entre marchas... No, la chica es como la de buscar en buenas posiciones. Eh... ¿Qué te estás recontando? Ah, ya. Pero en esa etapa, weón, vea. Un punto, weón, kilómetro 170, ¿de acuerdo, weón? Kilómetro 170, weón, o sea... Uno en el kilómetro 170 ya no ve a nadie. Usted ya no sabe si va de primero, si va de segundo, de tercero, de cuarto. Usted solo corre con usted. Usted va a tope a lo que usted... ...navegando usted. De vez en cuando hay una moto pasada y usted... ¡Eh! ¿Estamos vivos? Bueno, pues... Marica, kilómetro 170, nos encontramos cinco carros, weón. De todos los carros nos encontramos cinco. ¡Para, para, para! Nos pegamos. Nosotros llegamos de últimos. Nosotros nos pegamos de últimos. Valga la declaración que eso no significa que hayamos empatados. Porque como uno sale con un minuto de emergencia... Entonces sales, pero igual uno dice, como, uy, marica, vamos con... Marica, 130 kilómetros, y nos llevamos un minuto, el otro me lleva un minuto, entonces eso... Está parejo el loco. Nosotros íbamos de últimos, weón. Cuando hubiamos montado otro, weón, una forrunner que iba adelante. Llega y se devuelve. Llega y se mete una entrada. Y se devuelve. Se empieza a volver. Y yo, yo iba navegando en ese momento. Y yo, maria, que semana que está haciendo, weón. La verdad, veníamos medio dudando. Parce, era, era maria de la vida. Veníamos como, hey. Si es por acá. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Cuando ese grupo está por un minuto, pum, se empieza a volver. Bueno, y una de las cosas, el problema es que cuando uno se engancha con otro, uno dice, no? Uno se confía en los de adelante, uno dice, va a ver, a nosotros los pasos en el académico que iban adelante unas motos, ¿sabes? Los seguimos jugando por allá, no, que es que, parce, sí será por aquí. ¿Cómo va a ser? Yo todo relajado, yo, y es que, es que, weón, pues, vamos. Así es, weón. Así es, maria, que es que a uno no se le puede pegar ni al más pro. Nosotros llevamos supuestamente, en el académico, llevamos supuestamente con unos tres de Ducati, que es la verdad de los dos cracks. Maria, que con ellos nos perdimos las cuatro horas. Bueno, volviendo a la carrera, weón, que vamos los cinco puntos. Pues, madre de la Hidori, la que fue al Sara el año pasado, ella es una tesa, la verdad, y, uff, pues, de buena que, si viste este video. Mi bienvenida a cualquier invitado. No, lo ven que, qué chimba, y, pues, admiración total. Se devolvió, weón, ella iba en la morruna. Y ella se devolvió. Entonces, dijimos, maria, qué putas pasó. Cuando el segundo, pantame, se devolvió. El tercero, pantame, se devolvió. El cuarto, se metió a volverse. Y yo le dije, hermano, yo, maria, yo estoy seguro, weón. Yo, entonces, ¿qué es la cosa? ¿Seguimos? No, maria. Y, papi, ¿ustedes con cuatro caras no volviendo? Y yo, no, papi. Siga, siga. Si nos encontramos un A-T, nosotros llegamos a un A-T. O sea, un A-T significa una vía así y cortada. Vía para la vía. Un A-T, un perpendicular. Si llegamos a un A-T en dos kilómetros, coronamos. Veamos, para que llegamos a dos kilómetros. Para que la creación que dos kilómetros es bastante. Para que dos kilómetros, volverse dos kilómetros, no hay pérdida y más sabiendo que va con todo juntos. Más sabiendo que no lleva mucha distancia. Si usted se va y se vuelve dos kilómetros, ya le saca. Vale, se agarramos para adelante, weón, y cuando llegamos a esa tefe de la celebración. Así, weón. Puta, no. Al 200 metros, tenemos que llegar a esa tefe de la puta, weón. Cuando la crego, no rea la te, weón, puta. Llegamos a la tefe de cuando, claro, un marica, el cuarto, el que se había metido y que no trabamos para el derecho, ese marica dijo, ¡Oh, los cierres siguieron! No hicieron. Se fue por detrás. Se nos siguieron detrás. Ese marica quedó segundo. Ellos ganaron. ¿No? Ellos ganaron. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ellos ganaron. Ellos ganaron. Ellos quedaron de primero en la balea. Ellos quedaron de primero. Entonces, eso es como anécdota, pues, como tal, de ese, weón. Nos sube muy bien. Marica, no teníamos patrocinadores. Llegamos nosotros por nuestra cuenta, todo. En el 2022, yo le dije a ese marica, ¡Ey, venga! Al final del 2021 dijimos, ¡Pare! ¿Es una chimba? ¡Oh, que se fue en febrero! Pasó un año. Vamos a correr el otro año. Ok. Ah, sí, pero... Busquemos patrocinadores. No lo toquemos porque... O bueno, toquemos igual... No, es que van para el día las preguntas porque es que ahorita hagamos conexión con el live. Y es de las carreras. Es que los patrocinadores son de las carreras. No, no, y es que por eso es que estamos acá. Literal. O sea, nosotros dijimos, ¿queremos correr? Toca patrocinar. Patrocinar. Toca patrocinar porque si no nos vamos a ver capas. Literal. Es inevitable el gasto en cuanto a repuestos, el consumo de gasolina para poder ir para... Gasolina, peaje, alimentación, hospedaje, arreglos, maricadas, el stand. Es mucho plato. Es mucho plato. Es un deporte. Parce, y ahí fue donde en enero de 2022, aparte se armó la marca, güey. Claro, dale, tenemos mucho cariño. Vale, vale a notar, vale a notar, vale a notar que el primer patrocinador cuasi oficial fue Autotec 20, un man de la bagadera que le llevamos en el Cora también. Porque después que le dijimos, Ey, Julio, ¿qué? Así pues por... Por joder. Ay, Julio, ¿qué? ¿Nos va a patrocinar o qué para la próxima carrera? Hermano. Ah, va. De una que hay que... Pero la diferencia de él es que el signo, digamos que no es una persona tan grande. No tiene... Entonces, monetariamente no puede aportarnos. Pero sí nos puede aportar. ¿Qué es la electricidad? Que nosotros necesitamos... Que les hago los arreglos que nos pongan escolarizados. Entonces, él fue el primero que nos dijo, el Julio fue el primero que nos dijo, ¡Va! Es verdad. Y qué chimba. Y a partir, pues ya buscamos, pero en serio, patrocinios. Sí, obvio. Es que lo que dicen por ahí es, están en coronas del cachaco. No es solo ir a correr y pisar, sino que uno en las cargas tiene que estar pero ver dónde para correr, como el cachaco para ir a buscar patrocinios. Para quien apoye el proyecto. Así es. ¿Nos conectamos al live? Ahí. ¿El número de despregunto o qué? No. Es el celular, yo. Tercera, listo. Continuamos, pues, aquí en este podcast, el territorio podcast, con los Jerry's. Vamos a hacer una dinámica nueva, nunca la hemos utilizado en los podcast, y es que vamos a poner el live, vamos a transmitir en este momento por el live de los Jerry's, y vamos a responder preguntas que no han hecho. Ya hicimos ahorita la pregunta. Ahí por las historias, hay ya unas preguntas para responder. Y ya hay varias, y aquí yo ya tengo Vargas para responder. ¿Ustedes tienen ahí? Hombre, yo también lo hago. Bueno, igualmente, si quieres nada, le preguntas por aquí por el live, ya que hay gente conectada. Hágalas, hágalas, hágalas. Hágalas, por ahí, no me tengo en el rotucio, no vas para revisar. Que talla de gorra son, dele. Que talla de zapatos, dele. De todo, lo que quiera preguntar. Vale, y por favor, y gano, si nos estás escuchando bien, igual hablo en tu. Ajá. Bueno, llegamos. Vamos a estar escuchando super bien. Igual, ya estábamos, pues, aquí grabando algo de video. Ya llevamos, casi una hora. Oiga, ahí está. No, media horita, media horita. Rinde mucho, rinde mucho. Media horita estuvimos grabando, hablando muchas cositas, pero igual la idea, hazme esta dinámica para poder responder, pues, preguntas. Si quieren... Dani, me acuerda, si quieren nuestro Instagram. Empezamos con las que tengo yo aquí y seguimos con las de ustedes. Yo tengo poquitas. Bueno, para los que llegaron ahí, estamos acá haciendo el podcast con Territorio. Territorio afloat. Muy grata que recibimos. Casi no la logramos. No, casi no la logramos, pero bueno, que estamos. Aquí estamos. Una belleza. Para que despe no digan, que es que es muy fácil. ¡Es luz! Bueno, empecemos por aquí. Denme un segundito por las historias. Y vamos a ver las preguntas que nos hicieron. Ah, ¿sabe qué pasó? No hay un nuevo álbum o la otra. Dani, vea, ¿estás bueno? No hay un segundito. Listo, bueno. Entonces, empecemos con este fracking. Bueno, espere algo como para empezar, ¿no? Una pregunta inicial. Bueno, no, no. No empiezo con las preguntas. Las preguntas que vamos a hacer. Listo, ¿cómo empezar en el rally? Lo tocamos ahorita más o menos, pero así como, ¿cuál es el consejo que dan ustedes para empezar como tal a correr rally? ¡Qué tremendo lo que hace! Y la pregunta la hace Marín Salazar. Parce, primero que todo, si usted va a hacer un proyecto para correr rally, hágalo desde el principio así. No comenta el error que nosotros cometimos. Nosotros, digamos que Jerry no es totalmente adaptado para el rally. Parce, si Jerry fuera para el rally, no tendría unas llantas 31. Ni, bueno, varias cosas que no son dedicadas para el rally. Pero si usted quiere correr rally y va a hacer un proyecto para el rally, digamos que investigue. Piénselo así desde el principio. Eso, piénselo así desde el principio. Y ahí hay una cosa muy importante, y yo sé que es muy duro aceptar, y más para mí, porque a mí me gusta mucho el 4x4 y el off-road, y es que es o rally o son dos cosas muy distintas. O el pantanero o el rally. Pero, pero, algo muy importante que vale aclarar, si esa persona quiere correr rally y cómo quiere empezar, dele. Hay que empezar con el carro que sea. Eso, si lo tiene para, si lo tiene para trocha, no es como, ay, no es que yo lo tengo para trocha, usted no puede. No es que no pueda. No es que no pueda. No es que no pueda. Si usted puede correr con cualquier carro. Si usted quiere un proyecto de rally, piénselo para él. Pero, nada. Si usted va a correr de parche lo que sea. Si usted tiene cualquier carro. Me tomo una de esas. Si usted tiene carro 4x4, lo que necesita es cinturones de seguridad, luces, que el carro le prenda y ganas para ir. Y frenos, y listo, y frenos, afortunadamente aquí en Colombia, afortunadamente aquí en Colombia, todavía no lo necesitamos. No, no es como tan. Pues afortunadamente o inafortunadamente, es que no sé, pero todavía se puede correr. Todavía, eso, la jaula no es obligatoria. Eso, no, 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 no hay tantas limitantes como correr un, un rally war. Sí, porque todavía no estamos federados, lastimosa o no lastimosamente, ¿cierto? Aprovechen mientras no estamos federados. Después las cosas ponen, ahí sí hay que sacar de pie. Lo importante lo que veo en mi mano, parche, de buena, empiece. Es que no lo piense, empiece. Inscribase en algo, y de él, eso, no hay nada difícil, no hay nada duro, nada. Usted va con un robot, con su cariño. No, o sea, tuvieron que aprender alguna vez, si nos ponen a correr, si nos ponen a correr la próxima válida, con un A2-tero, la hacemos y la terminamos, y la de burro. Parche, y si necesita que le explicamos cómo en un roadbook, la válida es lo que nos describa, güey, con todo el gusto del mundo. O sea, se ve muy complicado, pero realmente es muy intuitivo, pues, ya sabe más o menos cómo es la cosa y ya se va yendo la carrera. Bueno, sigamos con otra. Importante, si va a empezar, lo único que le recomiendo así es que le metan el carro son unas llantas, las llantas propiedades, de resto, voy a meter después si quieres, suspensión, y su triparte es la asesora. No, que no es que le ha sido niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la camisa. En la cachucha. Bueno, eh, Sofía Céveles, ¿cuál ha sido el rally más difícil que han corrido y por qué? Uy, el pase. Para mí, para mí, para mí, el rally más duro ha sido este. Pero no, pero sí, este, el casalare, no solo por el rally, sino por la previa del rally. Oh, eso estuvo... Todo lo que vivimos día a día el proceso para poder correr a llegar a eso. Nosotros dormimos tres horas en tres días. ¡Huevón! Literal, así, como suena. En tres días dormimos tres horas. Venga, es lo que yo diría, hermano. No, ni siquiera fue por la carrera, porque la carrera no nos perdimos ni una vez. Si vamos mirando, madre, que corrimos perfecto. Corrimos perfecto. Fue por el comer mierda que nos tocó este rally, güey. Eso por eso, pero espere, el rally para mí más duro fue el de... No, papi, ¿sabes cuál fue muy duro? El que nos fuimos al hueco después de trancarnos, que nos rescató el... El que se volvió el... Andino. El que se volvió. Andino. ¿Ese fue el andino? ¡Ey, qué joder! Y ese fue el que... Y ese fue... Ese no fue el que cambió culata. No. Ese fue el... Rally Rally Andino. Es que se le dan pasta. El Rally Rally Andino ha sido el rally más largo que se ha corrido en Colombia. Fue un rally de cinco días, fueron casi mil trescientos... Como mil kilómetros. Pero el rally ya se cortó... En paréntesis, el Rally Rally Andino se corre dentro de ocho. No, es el 20 hulis. Se corre en mitad de año. Ah, bueno. Bueno, hay uno que también dice Andino es... Bueno, no. Olvídalo. El Rally Rally Andino fue el rally más largo que se ha hecho en Colombia. Que fue el año pasado, que fue, digamos, la primera vez cuando se probó el rally. Parce, hasta el día dos, todo era flores y felicidad. Marica, es que un rally de verdad que se empieza a ver cuando empiezan a pasar los días. Uno dice, bueno, día uno, mel. Día dos, mel. Marica, si me sigo corriendo un Dakar de catorce días. Usted va a llenar el día seis y ya no quiere saber ni puta mierda. Se ha quedado ahí. Para, pelo. Estuvo muy duro. El Andino, parce, día dos, excelente. Día tres, ah, no, va a bailar. Ah, va a bailar. No, y lo otro es que es una carrera que cada vez se va aumentando más desgaste del carro, más desgaste del asparto, más desgaste. Desgaste físico, mental. Sin dormir. Marica, vea, rápido, resumen rápido. En ese rally nos pasó. Marica, al cortaron la etapa número tres, obviamente se van a saltar mil cosas porque eso pasó de todo. En la etapa número tres, la cortaron. Después de que la cortaron, nos fuimos a meter por un derrumbe que cayó. La del derrumbe que pegaron y nos pudieron pasar. No te lo dijimos. ¿Ustedes por ahí pasamos? Pasamos, pasamos. Allá quedamos. Cuando nos metimos allá, el derrumbe se empezó a venir. Y el carro ya metido en el derrumbe. Saca esa mierda, le acabamos del winche, le reventamos el winche jalando. Reventamos la guaya. Se nos reventó el tapón, que el hijueputa tapón nos ha ganado siempre que te culata. Teníamos que dar una vuelta al hijueputa para poder llegar al bivac después de terminar la carrera. Y dante el hijueputa vuelta se nos daría un cardán. No teníamos cuatro por cuatro. Nos tocó que una volqueta nos arrastrara hasta la puta mierda. No, pues, no teníamos un cardán y nosotros dimos. Ah, no, Melo. Si no hay cardán, por el día de adelante. No hay problema, al día de adelante. Al día de adelante. La chimba no ha dado. Un bloqueo. Tenía los bloqueos mal armados. No, marica. Nos tocó dormir por allá en otro pueblo, ni siquiera pudimos ir al bivac. Nos tocó dormir en otro pueblo, levantamos a las seis de la mañana, a arreglar el carro para devolvernos a salir a la segunda etapa. Estábamos a tres horas. Ope, dale, estábamos a tres horas. Y salíamos a las ocho y media de la mañana. Estábamos a tres horas del bivac. De donde salía. Salíamos a las ocho y media de la mañana. Fuimos tan y completamente de buenas. Que cayó un aguacero en cimitarra, atrasaron la salida. Si no, se me parece que llegaba un tiempo. Si no, se me parece que llegaba. Una pregunta ahí, antes de pronto estar por ahí, pero cuando corren, no activan un 4x4 adelante, cuando ponen cuchillas. Sí, sí, sí. Siempre no corren 4x4, creando con el pie izquierdo. Menos en este, que fue muy plano. No, no fue muy plano, fue porque nos faltó la coronada de la premada. Pero también. No, y la topografía aquí es más alta y entonces siempre hay... No, y curviar es mejor en 4x4 toda la vida. Pues vos entraba en una curva, frenas con el, vas frenando con el pie izquierdo, acelerando con el derecho y vos tenés el acelerador. Apenas vos quitas el pie del freno que las cuatro llantas estén ahí pegadas. Y despegadas de lo lindo. Eso es bueno. Eso se desbloqueó. ¿Cómo va a la vuelta? Hay preguntado por ahí. Páse, si de pronto quieren hacerme una pregunta por el live, también la pueden hacer. Métete tanto en live o, amigo, métete desde ese. Sí, aunque es mejor que no la tiren a la, a la que están las historias que... Páse, en las historias de Jerry hay una curva. Es que lo voy a ir. Sí, sí, sí. En las historias de Jerry hay una curva. Para que, perdón, no lo pregunten ahí. Pero si es mejor porque aquí vamos leyendo. Listo, sigamos con la trama. ¿Qué pasa por la mente cuando te das cuenta que están en la puta mierda y les toca valerse de ustedes? ¿Valerse? Pues como que ustedes son los que tienen que solucionar el... El rally, el rally, como dijimos, es un deporte de regularidad, de constancia y de mucha tranquilidad. Bueno, en esos momentos usted está, usted, su carro y su compañero, si es que tiene uno, y ya. Sus herramientas. ¿Sabe qué es lo que más lo tranquiliza a uno de verdad? ¿Sabe lo de qué? A la verdad, yo creo que es lo malo. Tener agua y comida. ¿Comida? Porque usted dice, en ese momento que usted dice, hijo de puta, nos toca... Si vamos a acarmar, te sacamos. Tranquilo. ¿Qué pelo? ¿Por qué puedo pagar? Que nos quememos aquí dos noches. ¿Y si nos quemamos acá dos noches qué pasa? Tenemos comida, tenemos agua, ya. Es lo mismo que en una trocha, nos quemamos aquí, pero ahí hay comida que el asador. Sí, 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 sí. Dani, ¿viste la historia de pronto, la alzacol? La historia que se llama el rally. El montón de comida que llevamos. Marica, no se ha entendido, pero que es ese puto montón. Ese puto montón es para irnos tranquilos. Para irnos tranquilos. Parque, nosotros hemos repartido comida de lo lindo en rally. Parque, la gente, yo no sé, de verdad que, en mi opinión, la organización debería ser un poco más... Incisiva. Incisiva en eso. En conciencia. Él sí lo dice, él sí lo dice. En concientizar. Pero sí, marica, en concientizar de que lleve, huevón. Usted va a ponerle tiquín, tiquín, comía, lleve agua. ¿Qué pasa, huevón? Nosotros nos encontramos gente barada. Uy, papi, tienes algo de comer, huevón. Marica, le damos la noche. Pues lo que tengamos en ese momento. Es más, si no necesitan ahí, papi, ya por si se quedan aquí. Marica, 5 horas. Marica, 10 horas. Huevón, este huevón, el último, el de la Ram. Se quedó 10 horas esperando. 10 horas, 5 horas. Esperando las grúas que cuando ustedes volvieron a la pena, lo están recogiendo. Sí, sí, sí. Eso es lo que más lo tranquilizamos, ¿no? Pero, ¿qué más pensamos? Marica, digamos que nosotros somos una persona muy de cabeza fría, huevón. ¿Para qué? Obviamente, unas veces, huevón, y más que una otra persona, no quiere matar al querida, huevón, con la rabia, con de todo. No necesariamente tú puedes lo dices, tranquilo. Pero, huevón, la de la carrera con el estrés es una cosa totalmente diferente. Bueno, aquí Santi hace una pregunta que igual yo le respondo. Que hagan un instructivo para un rally, que hay que llevar, cómo es la incorporación, etc. La respuesta de eso es los académicos que se hacen básicamente que ahí se aprende todo lo que uno necesita. Claro, pues que la experiencia es la que va dictando qué es lo que vos estés necesitando. Pero, pues, ¿qué lleva? Herramientas básicas. Agua, comida. Sí, yo, yo, yo. Perdón, perdón por la interrupción. El ajo. Que en el negocio están vendiendo los sanduchitos para... O sea, el próximo vende sanduchito en ruta de domicilio. Ahí está el buen negocio. El cuchito en ruta. Bueno, es decir, agua, comida, herramienta, obviamente. Agua, comida, herramienta y, bueno, y conocer en los académicos cómo funciona. Repuestos, sí. Ojalá uno pudiera llevar un repuesto de caco. Llevar un carro. Llevar un carro a esa nueva de atrás. Pero, bueno, lo básico. Uno va conociendo su propio carro y va sabiendo que es lo que va fallando. Va sabiendo que lo que le va fallando, que es lo que va necesitando. Entonces, uno ahí se va, pues, como bandeando. Pero en eso, si hay unas cositas como cuerdas desengrasantes. Pues cosas que sí pueden, como ser generales, que pueden ayudar. Lo podemos puntualizar luego y hacer como una listita o algo. Bueno, hay algo que hay que tener entre este Brain Flow en una carrera como el este Rally de AIEM. Siempre la organización, pues, tiene un sistema para rescatar los carros varados, para el que se quedó y todo. Pues, no es que lo van a dejar allá botaba y sacar una semana, nadie se queda, pero si por lo menos uno no sabe que se va a demorar uno o dos días. Eso, 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 eso sí puede pasar porque están en la grandísima fea, entonces... Tal cual, tal, tal, tal. Entonces, preparado, preparado es muy importante. Para llevarla, que me diga, madre, ¿con qué me tengo que ir para un Rally? ¿Qué es la cosa que no puede faltar en un Rally? Por ahí hay una pregunta de eso, ¿no? Sí, igual la estaba haciendo. ¿Usted tiene algo? No herramienta, pues, nada bien. Pues, comida, comida, herramienta. Lo más esencial, y anote, anote. Anote. Anote, anote. Aunque el lapicero le doy tiempo. Lo más esencial para llevar a un Rally se llama Sunchos, güey. Los Sunchos. Los Sunchos es la cosa más importante que usted puede llevar a un Rally. Para los que no entiendan como Sunchos, correas de amarres. Las Saibabs, correas de amarres, las correas plásticas. Usted con esa mierda se dispara donde sea. Donde sea y como sea, güey. Amarra hasta un toque, güey. Hasta un toque, no, a lo bien, güey. Sí, usted le sostiene. ¿Sabes que nosotros tenemos una... ¿Qué viendo en Lugo Ramírez? A ver, con unas cosas así, güey, güey. ¿Raisas? Con cuatro veces nos barramos con una cruceta. No, a lo bien. Sí, está recencial, güey. Esta pregunta es muy subjetiva. Ya se imaginarán quién la hace. ¿Quiénes son los mejores Rallyistas del país? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No, pero es muy amplio. Tenemos muy buenos representantes. Hay muchos duros, la verdad. Obviamente se me va a quedar alguno, pero... Pero Sebas Castro es un monstruo de liga de puta. Que va para grande. Que va para grande, seguro. Va para grande. Obviamente Fabián Má ya está en la cúspide del Rally. Es un excelente piloto. Má ya está en la cúspide del Rally. Má ya está en la cúspide del Rally. Pero parce, no, lo que hemos aprendido de ellos es de verdad que los mejores Rallyistas del país son ellos. Parce, y no, la idea es volvernos uno de ellos. Bueno, esa pregunta. ¿No han pensado alguna vez cambiar el motor del Jerry por un 1FZ? Bueno, cambiar el motor, sí, desde el día cero. Desde el día cero. A uno siempre tiene más potencia. Incluso, incluso antes de esta válida. O sea, eso sí. Es la verdad. Incluso... Incluso, incluso yo digo. Historia. Antes de esta válida, dijimos. Parece que el carro está vuelto puta mierda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a correr? ¿Qué vamos a hacer? No, marica. No nos da para comprar un carro. No nos da para cambiar el motor del carro. Cambiar el motor y la carrocería vale 20 millones de pesos. No nos da, pero si usted quiere regalar un motor. Anote. 3, 11. Y dijimos, no, vamos a hacer lo justo para poder correr. Y lo justo fue que compramos un motor, básicamente. De Samurai otra vez. Así que sí. ¿Tiene otro bloque? ¿Han pensado? Claro que han pensado. Pero es que... Si el gasto de porcilla es grande. Él preguntaba por un motor en específico, que el Aretan y lo conozco. Yo creo que es de Toyota. Pero, padre, no. Si hemos pensado en cambiar el motor, hemos pensado en un... El 1600 de DJ Barber de Vitara. Porque... Injection. Digamos que esa adaptación ya está hecha. Y casi todo el mundo que tiene Samurai monta Vitara y va a la pista. Y es confiable. Y se puede montar en un rally. Reprogramable. Sí. Computar en el programa. Y si puede... ¡Vale, una ya! Puede juguetear. Ah, no. Es que tenemos todo el plato. No hay límite, pues. Chitos. En plata no hay límite. Sigamos por aquí. Bueno, ¿cuál era el problema a raíz del calentamiento del carro? Que es un Samurai. Sí sabe. Sí sabe. ¿Cuál era el problema a raíz del calentamiento del carro? Que es un Samurai. Samurai que no se recaliente. No es Samurai. La verdad, no hemos puntualizado, no hemos desbaratado. Nosotros llegamos del rally, marica, a no querer saber ni mierda. Dejamos descansar a Jerry ahí un par de días. Weón. Pueden ser muchas cosas. Puede ser que tenga el bloqueo, la culata más rectificada. O sea, ya digo. Se caliente mucho. Digamos que si nos haya caído el mofle, tiende a recalentar el carro también. La temperatura igual allá, base, es 10 grados centígrados más alta. Entonces el carro parte de una temperatura mucho más alta. Puede ser muchas cosas, la verdad. Puede ser el radiador que está dando al funcionamiento. Puede ser alguna fuga. No hemos visto como nada raro, pero hay que sentarnos a... Ope, más allá lleva llantas, herramientas, buen copiloto y un repuesto de las huevas. Porque para correr así, si necesitamos, se nos necesita tener la impuestración. Eso sí es verdad, Paco. Vaya, vaya. ¿Cuándo te vas a ignorar a vararte en plena carrera, pues, güey? No, 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 no. Ope, nos llamó. Ope, nos llamó. A las una de la mañana, devolviéndonos de Kazanare. A ver si no es madre que estamos varados, güey. No sé dónde está. Estamos varados, mira. Ya está con los rando de prueba. Esta pregunta la hace el sabanero. ¿Velocidad máxima que le han metido al samurái? En carretera. Con la transmisión vieja. Con la transmisión vieja. Con la transmisión vieja, en carretera, en bajada, quinta, a fondo, 5.000 transmisiones. 140. Por ahí 140. Con la transmisión vieja. Con la transmisión de ahora, bajamos mucho a la lucha final. Quedó más de fuerza. Sí, quedó más de fuerza a menudo que la lucha final. En rally, yo creo que hemos estado por ahí 100. ¿Sí o qué? ¿100? Por ahí 100 yo creo que ha sido la lucha máxima. En rally, en rally. Dice, todo lo que saben de mecánica ha sido por Jerry o han hecho algún curso de mecánica para poder... 100% por Jerry, güey. 100%. Y por los mecánicos que nos han extendido su conocimiento. Tenido la paciencia. Tenido la paciencia. Freddy N. Warne fue una persona que nos ayudó mucho, que nos explicó cómo funcionaba un radiador, cómo funcionaba el sistema, Moncho, obviamente, con ese cambio de culaca. En plena carrera. En plena carrera. Nosotros no sabemos mucho de mecánicos. Para nada. Nosotros lo que hacemos, güey, muy a lo bien, es ponerle lógica a las cosas e ir aprendiendo de las cosas que nos van pasando. Muy literal, güey. Y preguntar. Eso sí, papi, paciencia. Es lo único que nosotros lo vemos a nuestros mecánicos. Paciencia que queremos entender. Queremos entender, queremos aprender. ¿Por qué? Porque esto después de un barco. Pero bueno, nosotros nos salvamos en esta última carrera porque fuimos y cambiamos. Ahorita que contamos la historia. Pero porque fuimos y cambiamos el empaque de culata el último día antes de salir. Por eso nos salvamos. Si no, no hubiéramos terminado la carrera. No, y que la verdad es que los carros le enseñan a uno con lo que se va hablando. Y uno se va a una vez, pero dos veces, bueno, sí, dos, tres veces. Pero al menos uno ya sabe cómo solucionarlo. Uno ya sabe por dónde es. No se va a la tarde. Y, güey, madre, si se está recalentando, puede ser por esto. Y ya vamos a hacerle esto. Y si se está fallando de esto que no prende, ya sabe cuál es el cable. Y se va prendiendo todo, todo así. Que no están en la NASA porque no quieren. Uno, pero ustedes por el sistema de recarga de radiación. Es el sistema de recarga. Se fue mundial. Se fue mundial. Es un, ojo, es un sistema. Expliquen ese sistema tan avanzado que se diseñaron para poder hacer. Llegamos al viva que nosotros dijimos. Ya reparamos el motor. ¿Qué putas vamos a hacer para que nos vuelva a pasar mañana con esta, güey? No. Pues, claro, bien, tenemos que hacer algo, güey. Tenemos que hacer algo. Si no, mañana volvemos y quedamos colando. Pero, ojo, ya sabíamos que como íbamos para el calor, sol todo el día, plano, que es acelerador a fondo, ese motor y ese solazo encima sin un arbolito, sabíamos que de pronto nos pasaba algo con el recalentamiento. Ya no lo hablíamos. Entonces inventamos el sistema de refrigeración externo que consiste de un espectacular embudo con una manguera que va directo al radiador. Para poder echar agua por fuera. Lo roció. ¿Qué nos tocaba hacer en la etapa 1? Nos tocaba. Hey, marica, vamos en 80 y pico de temperatura. Bájese. Vale y echar. Rocíe el radiador. Bájame la radiación. No sabemos que no es lo mejor hacer cambios de temperatura a productos. Repentinos. Pero no encadra, papi, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Marica, ¿no es el sistema de montar de electroventilador a eso para... Sí. Teníamos miedo. La única solución. Teníamos miedo de construir, papi. En serio, estamos pensando en ponerle un sistema, pero real, de tanque de agua. Con guionas adentro. Sí, sí, sí. Literal. Este sistema fue mecánico, rápido. Parce, no. Eso lo hacían en las carreras. No, es lo que hacen en el intercooler que le ponen para que cuando la bula de alivio salga, pues tira. Exacto. Directamente. Los carros de drift tienen enfriamiento por agua externa en los radiadores porque no tienen ventilador. Parce, bueno. Bueno, yo te voy a contar otra cosa. Y era sobre el enfriamiento. Parce, lo usamos mucho peón. O sea, no fue que lo pusimos y... No, no. Parce, lo usamos mucho. O sea, eso fue el tema. Lo que nos hizo terminar. Fue lo que nos hizo avanzar 400 kilómetros después de hacer el cambio de culata en la etapa 1. Eso fue. No hubo más. Bueno, accidentes que hayan tenido en carrera. Que yo recuerde el de la volcada. Bueno, hemos tenido dos volcadas. Uno era un prólogo. Yo iba manejando. Y íbamos. Todos se iban manejando. Estos estipiados. O sea, el prólogo de él es mío para un lado o para el otro. Había una curva que había que coger abierta. Y sabíamos cuál era. Sabíamos cuál era la curva que había que coger abierta. Este maniaco piloto y emperó. Dale, dale, cerrada, cerrada, abierta, abierta, dele, sí, fum, fum, dele, tope, tope, tope. Esta es la que se abierta, esta es la que se abierta. Entonces yo abierto. Mentira, mentira, cerrada, 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 cerrada. Y yo la coi, cerrada. Había un morrito adentro. Un morrito, mierda, 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 mierda. Yo llevaba la mano por fuera, pues, por Perugía y para Madica. Aquí fue nuestro primer rally. Después, nuestro segundo rally. Fue nuestro segundo rally. Yo llevaba la mano por fuera, amigo, y nos volteamos para el lado. Allá estaba nuestro patrocinador. Él fue. Y en el prologo, hoy no llevamos ni dos minutos. Marica, no llevamos, no llevamos. Pero, mierda, eso es imagen para la marca. Nos volteamos y hicimos. Buena o mala, lo importante es que... Y la segunda vez fue en el rally del cambio de culata, que iba con Moncho. Este maniaco estaba en Canadá. Iba con Moncho. Y íbamos por una bajada. Un solazo seco. Una bajada con dos canalones así grandes. Íbamos curbeando. Y en una de esas curvas culeteó el carro un poquito de más. Y se fue a la gente al carnalón. Y van, tres cuartos de vuelta. Pues, tum, tum, tum. Caímos ahí. Pero... Era el accidente, sí. Casi atropellar gente, pero... Por acá dicen que los samurai son tan famosos que los dejaron pasar los del rally solo porque iban por delante. Eso lo dice César, no sé por qué. No entendi. Unos cracks arman y desarman el carro tres horas antes de salir para la valliga y van a correr. Les pasa de todo y vuelven con esa actitud. Felicitaciones a uno. La verdad es que... Gracias. Qué gracia. Esa energía. Esta última... No, esta última fue... Pero contrarreloj desde una semana antes para salir. Contrarreloj, absolutamente. Eso es lo que hay en una persona láctea que miré. Les preguntaba cuántos cambios de culata tuvimos. ¿Comemos TV en el parque? ¿Cuáles veces? En la carrera. Una en culata... No, en este rally. En este rally. Una culata antes de... Una con el cambio de bloque y una en carrera. Tres. ¿A qué era por bloqueo? Una... O pues... Una con el... Arriba de culata. Una con el cambio de bloque. Una cuando se nos cambió la culata en la última noche. Ah, verdad. Y una en carrera. Cuatro veces en la última semana. Y ya estamos otras que en la... Cuatro y ya está listo para montar el tiempo. ¿Qué más dicen por aquí? ¿Quién será el quinto patrocinador? Dice Carlos Alberto Díez Vélez. ¿Será Carlos Alberto Díez Vélez? Don Carlos. Exacto. Para que sea agregue ahí. Bueno, no. Pregunte. Digamos pues que es valio si hay alguien interesado en patrocinar al Samurai Jerry. Si en este momento que necesita puntualmente el Jerry. Plata, mía. Billete. Billete para poder invertirle. No, la verdad. Dani. Digamos que si nos hemos alivianado mucho en cuanto a correr. Y... Pues marica. Si esto es un deporte a motor y todos. Para mí es un secreto que eso vale. Vale. Billete como un puta así. Pero nosotros estamos corriendo de verdad. Gracias a las marcas que están detrás de nosotros. Que se están uniendo. Que son Lugo Ramírez, Industria y Partes, Seventiblock y Autogen. Autogen. Autogen fue la última que se unió. Fue algo muy bacano para nosotros porque... Digamos que fue un shock para nosotros. Porque ellos nos buscaron a nosotros. Entonces fue como algo bacano. Algo bacano para nosotros. Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo... Digamos un buen reconocimiento. La gente le gusta trabajar con nosotros. Nos buscaron. Nos pareció muy bacano. La idea es seguir creciendo. No nos queremos llamar de patrocinadores. Pero bueno. Igual. Cualquier marca que se quiera unir. Todo sirve, ¿no? Desde que la marca vaya acorde al proyecto. Pues bienvenida. Hay que saber nuestra confianza. Hay muchas marcas que lo buscan a uno. Y no van a afinar al proyecto. Sí, no. Y sobre todo hay... Nosotros siempre... Primordial para nosotros estar con marcas de verdad en las que confiemos. O sea, marcas que sabemos que dan un buen producto. Que dan un buen servicio. Porque como es de bueno. Usted puede recomendar algo bueno. Exacto. Uno recomendarlo. Es tu palabra. Es tu palabra. Es la palabra de Samurai Jerry diciendo. Este producto es bueno. Este servicio es bueno. Nosotros vamos muy acordes con eso. Y somos contenidos. La idea no es recomendar un producto. Una marca por recomendarle porque me están pagando. Sino porque realmente le va a servir a la persona que realmente te está viendo en las cargas y todo. Tienen más preguntas ahí. No, ayúdame una. ¿Dónde están? Vale. Estamos en... Estamos en Copacabana. El estudio de Territorio Podcast. Que lo estamos adaptando ya para Territorio Offroad. Porque vamos a tener mucho contenido de lo que son podcasts. Pero en cuanto a Offroad. Offroad, motos, carros. Todo lo que tenga que ver a motos. Vamos a tenerlo aquí en una nueva sección del canal. Si no están suscritos al canal de YouTube o al Instagram, ahí está Territorio Offroad. En Instagram, en TikTok. En todas las redes sociales estamos como Territorio Offroad. Y tuvimos contenido. Parque, por ahí vuelven y me preguntan que por qué un samurái. Pues para responder rápido porque digamos que la pregunta ya la respondimos. Ya la hablamos, Mauricio. Al principio no está. Al principio no importa. Parque, voy porque compramos el carro. Porque literal, compramos el carro para el día a día. Estábamos buscando un carro de 10 millones de pesos. Decidimos buscar mucho. Yo convencí a este man de que un samurái. Y me paré en las calles. ¿Y qué era lo que decíamos ahorita? Si ustedes no pensaban que iban a llegar a correr un rally. No, no, no. Porque el samurái era para otra necesidad que tenían. No, nosotros necesitábamos ir a la universidad y ya. Necesitamos un carro para eso. Para salir por las tardes y ir a la universidad. Y el único carro, los únicos carros entre 10 y 15 contados. Samurái era uno de ellos. Samurái fue. Conseguimos una doce y medio y de cabeza. ¿Cuál es la anécdota que más no recuerden de rallies? Que digan, pues, pucha, eso jamás. Pues, hay miles, pero una que ustedes digan, vea, nos pasó esto. Los rallies, literalmente, son historias, güey. O sea, de una que yo llego de cada rally contando, maricay, maricay. Y yo me parcho con mis pan a tomar pola, a hablar dos horas, güey, de un rally. De un solo rally. Pues, la verdad, así, 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 el primer cambio de culata. El primer cambio de culata fue algo que marcó. Eso fue algo que, de verdad, marcó. O sea, eso fue algo que dijo, parro, si usted tiene este carro y sabe, puede terminar. Un hijo de puta válida. Bueno, pues, algo impresionante porque en el Dakar, yo creo que en el Dakar no han arreglado un motor en carrera, güey. Y nosotros en el rally en Colombia, arreglamos un rally, perdón, arreglamos un motor en carrera para terminarla. Y yo creo que, perdón, desarmaron el motor y siguieron en carrera. Gracias, Moncho. I love forever. Y esta vez, Moncho, por darnos la fe y la esperanza. Esta vez nos tocó a nosotros y, parza, la alta esta vez lo, pues, marica, fue muy bajano porque nunca lo habíamos hecho nosotros. En este último. Este último rally, rally de Rally Casanare, nunca nos había tocado a nosotros. Bueno, íbamos a pitada a darle. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿tranían otra culata de repuesto? No había... No la llevábamos. ¿Qué es la verdad? Que no tocaba torquear, no tocaba hacer muchas... Parce, es que, como digo... Ah, bueno, torquear sí, pero no había que calibrar válvula de nada porque ya estaba listo. No, corre, corre. Parce, vea, ¿qué pasa? Rally de Rally Casanare. ¿Listo? El rally de Rally Casanare empezó para nosotros, más grande relación, hace como dos semanas. Una semana antes del rally. Bueno, empezamos a reparar. ¿Qué hicimos? Reparamos primero la culata. Luego de reparar la culata, la compresión de la culata hizo que el bloque se dañara. Faltaban tres días para el rally y teníamos un bloque reventado. Faltando tres días empezamos a buscar bloques y conseguimos un bloque. Los tejos de nuestro mecánico oficial, que es Santiago Agudelo, Santiago Pito. Ahora es Santiago Pito. Se le midieron a cambiar el hipoputa bloque en dos días y lo cambiaron en dos días para nosotros salir el jueves. Perdón, para nosotros salir el... El carro tenía que estar listo el jueves en la noche. Para nosotros salir el... El miércoles en la noche. Ah, perdón. Para salir el jueves. Para salir el jueves en la mañana, a las tres de la mañana. Luego nos enterraron el carro. No lo habíamos probado. Pero realmente sí le habíamos dado vueltas a la cuadra. Ellos le habían dado vueltas a la cuadra. Pero es que no lo habíamos hecho una reparación de motor. Bajamos bloque, arreglamos culata. Ese motor está nuevo. Cascetería nueva, cambiamos... Todo, todo. Marica, salimos y a los 15 kilómetros, subiendo la 10, se nos reventó un tapón. Ese tapón botó toda el agua. Al botar toda el agua, se nos quemó el paqueculata recién puesto. Recién puesto. Bueno, se supone que teníamos que salir a las tres de la mañana. Eso fue a las diez de la noche. A las diez de la noche se nos quemó el paqueculata. A las tres de la mañana salíamos, huevón, con la decepción más grande del mundo. Ya que tres días antes, el mecánico ya boleado con un hijo de puta para montarse en el motor. Llamarlo a decirle, marica, pita, lo siento por desnudarte tu comida, lo siento grande, papi, llegó la novia, huevón. Ya es como, papi, ya, por fin, no, pero es muy de bueno. Y nosotros no sabemos ni cómo llamarlo a decirle, pita, marica, se mueve el paqueculata. Y salimos audítica pa, 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 cazanar. Pa, cazanar. Parce, pues imagínense que ese huevón es el más parado del mundo. Es buena que ese marica en la revuena firme, marica, ese huevón. Si nosotros fuimos a este rally fue por él. Si nosotros fuimos a este rally fue por ese marica. A lo bien. Lleguen a mi casa, bajamos ese puta culata. Parce, la bajamos. Y esta vez, lo bueno, es que esta vez la bajamos nosotros. Con él ala. Él es un excelente profesor, la verdad. Sí, sí, es el paciente. Todo, todas las preguntas las responde técnicamente. Todo hay un porqué. Lo que no sabe lo averigua y nos lo dice después. Tal cual. Entonces, en este nos dejó mucho. Oh, pues. Era a rally. Lo voy a poner como en día. Vaya, esa. Miércoles, miércoles, 12 de la noche llegamos a la casa de él a empezar a cambiar el empaque. Miércoles, 12 de la noche. Se supone que salíamos el jueves a las 3 de la mañana. Empezamos a cambiar. ¿Por qué salíamos el jueves a las 6 de la mañana? Porque el rally empezaba el viernes a las 2 del día. Y uno tiene que salir con tiempo. Marica, son 15 horas de viajar a esta casa de rally. Leí. Es en la puta mierda. Es más, pensábamos hacerlo en dos tramos. ¿Qué pasó? El rally. Llegamos. Empezamos a cambiar el empaque de culata. Terminamos de cambiar el empaque de culata a las 5 y media de la mañana. Obviamente, estábamos estallados, weón. Dormimos. Dormimos a la casa. Teníamos que ir a enchar el carro. Nos dormimos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, como a 1 a 2 de la tarde. Y de ahí salíamos para casa. A ver, no sabíamos que el carro había quedado bien reparado. Si no había quedado bien reparado. A la de Dios, papi, ya habíamos cambiado otro empaque. Pero a la final. Cambiamos el tapón. A la final, él estaba ahí, pues, ayudándoles para montar. Ese marica se quedó hasta las 7 de la mañana. Ese marica se quedó hasta las 7 de la mañana con nosotros. Explicándonos cómo montarle, cómo montarle. ¡Parse! Vea, ya ves este empaque. Él no lo llevó. Vea, ya ves este empaque de culata. Por si lo necesitan. Y estos tres. Agarramos para casanar, weón. Ya, mamados, parcialo bien. Lo bueno fue que nos pasamos derecho. O sea, ¿qué pasó? Dormimos de 9 a 2 de la tarde. Salimos para casanare. Dejamos toda la tarde. Ah, bueno, no, weón. Saliendo se nos dañó la guaya del acelerador. Saliendo en el túnel, weón. Llegamos en el túnel. ¡Pum! Resentamos la guaya del acelerador. Llamamos a una... Bueno, era las 5 y media de la tarde. Llamamos a la valladera. ¡Ey, niñito, que me suene una guaya del acelerador ya! ¡Ah! Pero ya vamos a cerrar. No, 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 subamela. Yo le pago el doble, lo que sea. ¡Pum! Nos la subieron. Cambiamos, cambiamos la guaya. Seguimos. Parce, de ahí nos fue súper bien. ¿Qué tal? Excelente. De ahí, está bien. Nos fuimos derecho. Uno mientras dormía, el otro manejaba. Ya lo ayudaba, pues. Fue de venir durmiendo. Sí, claro que dormí en tierra y no es lo más cómodo. No, el chico que hay. Y menos en tierra. Bueno, pero bueno, no importa. Digamos que llegamos. Llegamos a Casanare como a las 8 y media de la mañana. Nos cogió un... Faltando 45 minutos, nos cogió un paro. Había un paro. Nos cogió un paro y una hora. Nos quedamos ahí como 40 minuticos. Seguimos, llegamos. Luego de llegar, armamos stand. Se supone que íbamos a llegar a dormir. Pero, llegando, en el paro, se le da un arranque al carro. Ah, que veimos que se fueron a reparar. Que he pegado. Que he pegado, es que... Y hablame de la mecánica de Prechichone de... De esa... De esa tecnología avanzada. De esa tecnología avanzada para analizar la suspensión del Jerry. Ah, no, madre. De esa tecnología avanzada para analizar la suspensión del Jerry. Arranque. La verdad, llegamos a Andera, marica. Digamos que... Buscaron de una vez en los arranques. Parse, team. Cambiamos de arranque, cambiamos la serie de motor, porque apenas estábamos despegando el carro. Es que el carro está recién reparado, güey. Llegamos allá a cambiar la serie de motor, porque le habíamos hecho el despegue. Luego de eso, ya no nos dio tiempo de dormirse. ¿Qué pasó ahí? No, no, ya reunión de pilotos. Reunión de pilotos. Ah, y nos dormimos. Pues sí. Sí, desfile, reunión de pilotos. Nos dormimos también. Bueno, salimos en la SS1. Prólogo. ¿Cómo puedes? Prólogo fue ese día. Prólogo fue ese día. Ese día fue el prólogo, luego el fin, reunión de pilotos y a dormir. Marica, quedó el prólogo, güey. Quedamos a dos segundos del segundo. Quedamos de terceros a dos segundos del segundo, güey. A dos segundos de la base. ¿Y quién ganó? Eh, Mateo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Él hizo... Mateo hizo un minuto cincuenta y cinco, si no estoy mal, y nosotros hicimos dos minutos catorce. Imagínense. Nada más y nada menos en un kilómetro, güey. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se rompió... Marica, salimos a la SS1 por fin, después de todo ese mierdero. Ya dijimos, Marica, estamos corriendo. Vamos a correr. Para nosotros, para una chimba, estábamos felices, güey. Están parados en la meta y decir, vamos a correr. Marica, ojo, pues dormimos de doce. Salíamos a las cuatro y treinta y seis de la mañana, huevón. Porque como era una etapa tan larga de quinientos veinte kilómetros, hay que salir temprano. Temprano. Nosotros salíamos de terceros. Sí, salíamos de terceros. Después de Maya, la Ram, nosotros. Y ahí seguían los otros carros. Porque no habíamos quedado terceros en el prólogo. Salíamos de terceros... Bueno, una pregunta ahí. Sí, sí. Cuéntame. ¿Por qué Maya salió...? Ah, bueno. En el prólogo se define ese orden de salida. Pero el primero define si abre o sale... El quiso abrir. El quiso abrir. El quiso abrir porque a él le gusta andar. A él le gusta andar. Nadie que le estorbe. Ah, no, huevón. Que no quería chupar polvo. Y polvo fue lo que chupa más. Ya, huevón. Yo tenía enfermo, huevón. Polvo... Eh... Casanare igual, polvo. Punto final. El caso, marica, es que salimos... Por fin, dijimos, marica, 4 y media AM. Estamos aquí parados. Empezamos DELE. Mientras que estaba de noche, todo muy bien. Mientras que era la madrugada, todo muy bien. Empezamos a avanzar. Teníamos un promedio... Que no había calor. Estaba fresquito todo. Estaba fresquito. Llevamos un promedio por ahí de 55 kilómetros por hora en promedio. O sea, cada hora bajamos 55. Es muy bien. Un rally normal, digamos, en Antioquia. Pero acá es obviamente recta y DELE. Pero son por ahí unos 30, 40. Eh... Llegamos al kilómetro... ¿Qué? 250. ¿De qué estado? Que llegamos por ahí al kilómetro 250. Ah, no, íbamos muy bien, huevón. Y ahora dijiste que íbamos con más o menos 55 kilómetros por hora. Sí, 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 sí. Y empiece... Esa es la temperatura como más altica, ¿no? Porque ya salió el sol. Ya el sol salió. Kilómetro 220, porque en el 42... 220. Llegamos a la neutralización. Calienticos. Pagamos el carro. Cuando volvimos... Ah, listo, se acabó la neutralización. Vamos, nos revisamos un par de cosas. Nada raro. Salimos y ese carro... Nos rodamos, huevón. Nos bloqueamos. Oye, va a explicar rápido en 30 segundos qué es la neutralización. Eso, tío, es sí. La neutralización es un... Son 15 minutos que da la organización para tanquear y comer. No se le puede hacer nada al carro. No se le puede hacer mecánica al carro. Usted después de los 15 minutos, después de que pasan los 15 minutos contados, puede hacer mecánica al carro. El caso de llegar a hacer mecánica al carro, lo penalizan. La neutralización es esos 15 minutos, se le descuentan. O sea, eso no le cuenta a usted. La mecánica usted la tiene que hacer. Después de la neutralización, o sea que lo que usted demore es tiempo que usted pierde. El tiempo de la cámara. Correcto. Algo importante. Si usted sale antes de los 15 minutos, lo penalizan. Si usted sale después... Nada, normal. Usted le empieza a correr el tiempo desde que se le... Cuando quiera. Literalmente. Si usted le empieza a correr el tiempo, es pedir que se le acaban los 15 minutos. Si usted sale a los 10 minutos, lo penalizan 5 minutos más... Más... De 2. De 2. O sea, lo penalizan 10 minutos. En caso de que salgan los 10. Eso es una neutralización. Llegamos a la neutralización. Cuando ya no nos íbamos a ir, huevón. Ya no se había montado el carro. Este huevón iba manejando. Y... Yo... Y... Ese carro no rueda, huevón. Ese carro no rueda, huevón. Ese carro no rueda. Amarrado. Amarrado, huevón. Estaba amarrado, literal. Eh... Marica, ¿cómo fue que... Revisábamos? Era algo... No nos hemos revisado porque, como le digo... Llegamos del rome y no creemos nada. Era algo. Era algo que no eran los frenos. Era algo que no eran los frenos, sino que era algo con la caja. Con diferenciales o caja, no sabemos. Algo con la... Algo con la... Es que desbloqueamos, pusimos... Y... Vámonos. Vámonos. Solo con tracción trasera. Vámonos. Vámonos. Vámonos con tracción trasera. Vámonos. Ya avanzamos 35 kilómetros. Kilómetros 285 más o menos. Ahí sí Solazo. Vía recta. Ahí empezó la parida. A... Pillar pedales. Y ahí empezó la parida. Vámonos. 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 Seguimos, weoni ya, de ahí para allá 3 minutos, otra vez 3 minutos, otra vez Kilómetros 85-90 Nos encontramos en la rambarada Nosotros nos encontramos en la rambarada No ha terminado la dirección Intentamos ayudarles a desvararse No se pudo Bueno, vamos a seguir Ahí donde está Radio Níder Revisión Níderes Revisión Níderes Revisión Níderes A belleza Y yo flaco Entonces decidimos como seguir El huevo El huevo Llegamos con una abrazadera De soporte de motor Continuamos Continuamos Volvemos por aquí a cámaras Este podcast no habían Ahora las baterías Pero ya, estamos de vuelta Seguimos aquí respondiendo preguntas del chat Estamos hablando de Un kilo de amarras Que tenían para reparar un motor Parque imagina que en ese rally Nos tocó Se nos reventó el soporte de motor Dos veces Saliendo para el rally Y en el rally Eso fue el rally Antes del rally O sea Bueno, cuarta valida Me acuerdo que fue la cuarta valida Parque no Pues estábamos sin coger motor Pero nos socorre parar Con lo que había Y cogimos una de esas De 10 mil pesos Y con eso nos desbaramos Claro que ese motorcito no hace mucha fuerza Entonces digamos que lo alcanza a sostener ¿Qué más preguntan por ahí? Eh... Parque, ¿qué estabas hablando? Es que está muy interesante No, habíamos terminado lo de... Íbamos en la historia de la albara Bueno, bueno, entonces de manera que El paisaje es perfecto No pudimos haber encontrado un lugar mejor Que sí, un puta lugar Parque, estábamos en una finca llanera Pero pues... No puede haber más llanera porque... No puede haber más llanera porque no le daban No, literal Papi, así hablaban como... Un horita ya en frío Un horita ya en frío Se pone a pensar... Se pone a recordar Y a recordar Y usted dice... Empezó el sol a caer Encillaron esos caballos allá en esa finca En la atardecer del piano literal Salieron a riar ganado en ese atardecer Luego nos tocó mientras reparábamos el motor Que a riar ganado así En el ruido de esos animales En el atardecer en esa planituta Pues marica, lo mejor que pudimos haber vivido en el rano Fue eso O fue reparar el motor de Jerry Mientras veíamos esa marica Eso fue algo que... No, no, de verdad Qué lugar Qué lugar Qué lugar Qué lugar Nosotros nos devolvimos Del kilómetro 302 hasta el 95 En el 95 Llegamos y le dimos Como nosotros ya les habíamos pedido agua Le dimos Pensábamos que nos íbamos a poder desparar con agua No, no, tío Pues era para siempre Nos podían prestar el lugar del frente Que son como unas caballerizas ahí Para usar sombra, marica El de la rama Espere Pero que todo Lo hicimos súper tranquilos Lo hicimos súper bonos Es que era un lugar absolutamente tranquilo Además que No teníamos otras personas al lado No teníamos señal O sea, éramos nosotros Con nosotros y el carro Ya Dijimos Démonos cinco minuticos Sentémonos Tomemos agüita Comamos algo Y empecemos a bajar A ver qué Empecemos a bajar tranquilos Bajamos todo Todo muy melo Empecemos a montar Se demoró mucho la limpiada Hijo de puta limpiada Se ha demorado No Vamos a limpiar el bloque Vamos a limpiar Ah, bueno La culata está limpia Pero el bloque no No, no La culata está en el bloque limpio En total nos demoramos Pero no tenían pues una culata Marica, nos demoramos Estaba sucia la otra culata Pues, tenía el otro empaque pegado No, no, no Quitarle el otro empaque Nosotros no teníamos otra culata Nosotros teníamos otro empaque de culata Ah, no tenían otra culata No, no, no Otro empaque Ah, bueno, sí No había que torque Pero qué pasó No había que calivar Porque estaba con el mismo calor Parte Lo que sí nos pasó fue Marica, bajamos el motor en De buena Veinticinco minutos Treinta minutos Parte, la limpiada Por ahí una hora y media No, por ahí No, nos demoramos por ahí una horita No, no Por ahí una horita Bueno, sí, en total nos demoramos Como tres horas y veinte La verdad fue muy rápido Y ojo pues Y que lo más fácil es desampar Ojo pues ¿Usted qué dice? Pero ya puedo Pero y los tiempos Los tiempos Que no se hayan movido Que no se hayan movido Ojo Nosotros verificamos las correas Que todo estuviera apart Y con la marquilla Pero no, no, no pusieron el motor en punto muerto superior Si lo pusimos Si lo pusimos, ¿cierto? Pero cuando armamos resulta que el distribuidor El distribuidor Un saludo con pistón a tope Eh, la buena El distribuidor estaba movido a tres No estaba en uno No estaba en uno Y nosotros habíamos puesto todo en uno Pero no estaba en uno Sin razón alguna Algo pasó Algo pasó Y nosotros Eh, movemos esto No lo movemos Toca volver a bajar radiador Para bajar tapa Para bajar ventilador Para bajar tapa Y empecé a caminar a buscar señal Empecé a caminar A ver si encontraba una señal Y era que es que Papi, caminan de vuelta Y me voy a ver si es que otra vez Señora, ¿dónde consigo la señal? A hora y media Esos tienen la calle Y eso era Eso era como el viento, huevón Traía la señal El viento, huevón Mira al pasado El tal es que me entró una llamada con Pito Con Santi Pito Me entró una llamada Pito, tenemos este problema, huevón Mira, esto no nos... No, pero muy raro Que es una cuadre Ojo con eso Que ustedes prenden la maricada Y le dobla una álvula Y hay que dar el mago dios Que ni de puta No, no, no No, ¿qué hacemos, huevón? Hasta que nos dijo Oye, ¿sabe qué? Abajo la volante Tiene unas marcas Mueva la marca hasta el cero Y así lo cuadre Y mire si le queda Medio que dijo ahí, papi Con la señal Estaba movido Abajo el damper Y no estaba coincidiendo con... Ajá Listo, mami Listo No, no escucho, chao Quitaron la... La correa dentada No Lo movieron todo El motor completo Hasta que... Hasta que... Hasta que moviera ya en el distribuidor Movimos abajo Lo llamó hasta el cero Ya tenemos todo armado Ya tenemos todo armado Lo llamó hasta el cero Se movió a uno Y dijimos Listo, ahí fue La bendición Claro Y yo, vamos a prender Y ya si alguna maricada suena acá Mami aquí los creamos No, afortunadamente prendió Eso fue una cosa... Eso como uno lo quiere... Pensan mucho Por aquí dicen Que chimba de mesa estudio Felicitaciones a los realistas Y un saludo para vos DJ ¿Cuál es DJ para... Quien se diga? Bueno, muchas gracias a todos Que le pasas a Prado Que estaba jalando El primer día Jajaja Papi Tolleta es... Samurai Jajaja Tolleta es Tolleta No, a la Prado Le falló la computadora Por un fusible No... No estaba prendiendo por un fusible Y necesitaba moverla pues a la sombra Jajaja Y ese maricato no felices Jalame, eh Jajaja Épico, épico No jalando una borrón Ah, era una Prado Ah, era una Prado Toca ponerle soportes De motos diferentes Uy, parce Ustedes hicieron un cambio De soportes de motos De los normal de caucho Por algo que ya tenías Un cambio de Santipito El hijo de puta Santipito desde hace un año Tiene mucha lógica Porque entonces Él se mueve Y no forza el caucho Para dañar Porque si no Es un rally que corre Rally que hay que cambiar Total Hay palos que están pillando Lo que hicimos Fue que Cambiamos los soportes De motos normales de caucho Que son dos soportes Normales con tapita Caucho adentro Es un caucho Que va con dos tapitas Y la tapita Tiene el tornillo Para ir al motor Y el que va al chasis Exactamente Un buen cambio ¿Qué hicimos? Pusimos unos soportes Que van rígidos Al normal Con chasis Y al motor Con buje Con un buje Un adentro Y uno por fuera Un buje Es literal un buje Y eso papi Eso es Usted puede dar cinco vueltas En hijo de puta carro Y eso es quieto Santísimo remedio Si buenísimo Esas cosas ¿Qué pasa? El soporte de caucho vale 30 mil pesos en Málaga ¿30? 8 mil Vale 8 mil Pero usted cambiando Cambiando eso caa No y el embale es cambiar El embale es no tenerlo Esa mierda vale 600 lucas Y no vuelven a peinar No vuelven a peinar No vuelven a peinar No vuelven a peinar Tienen que comprar el satelital Empujando la barrera Wilson Ochoa Eso Wilson Saludos en Argentina Crack weón Menos mal llegaste Saludos Pablo Por acá en el podcast Wilson Ochoa Es parte del equipo Colombia Que es una de las nuevas Adquisiciones que hicimos En el equipo de Ambra y Jerry Él es un duro de las cuatrimotos En este momento está en el SAR En Argentina Se fue por tierra No voy a mentir El SAR es costoso El dijo Nada ni chimba Yo voy a ir Me voy por tierra Montó la moto en una En un volco Y para la Argentina Y de puta ahí Llegó hace poquito Mucha suerte Suerte por allá Wilson En este momento está probando la moto Para empezar la carrera Que ellos se van a empezar todos Wilson Wilson duro Que más digan por ahí Por acá Que puta Bueno no hay más comentarios Ya está mal día ¿Cuánto le queda de like a él? Ah yo no sé Pero bueno como saben Ya debe salir no pero Mónale que todavía no falta Ya hemos horariamente grabado Ya saben pregunte Pero pregunte que Estamos aquí parchados Hágale parche Seguimos aquí con el podcast Seguimos aquí relajadillo Igual ahí aprovechamos el corto de comerciales Muchas gracias a nuestras marcas patrocinadoras De verdad sin ellas todo esto no sería posible Lujos Ramírez en la cabeza de todo esto Nuestro patrocinador principal Absolutamente agradecido Su camis ha comportado muy bien El local muy recomendado Lujos y accesorios Tenemos también Industri partes Industri partes Llantas y lubricantes Lo que es Cooper No Excelente De toda la línea Aceites Motos Cuatrimotos Vehículos Camiones Industria También Los temas de aceites Lubricantes Para industria Lubricantes Para maquinaria Full Full Estamos con 70 block Esta por atrás Perfume premium para carro Un perfume excelente Durante 3 a 5 meses Firme Es un olor a carro nuevo Fresco Elegante Vamos 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 Para que lo pruebe Y haga su buen review Del car block Y ahorita Estamos esta temporada Con un nuevo patrocinador Con auto heaven Que es Una gran variedad De productos Eh Su línea principal Es auto detailing Limpieza Desengrasantes Es espectacular El lavado en seco Vean las gorritas Estaban vueltas Puta mierda De ese rally El lavado en seco Las dejo como un lulito Mi mamá El lavado en seco El lavado en seco Del carro Lo utilizan Para las botas Para todo Para las gorritas Eso es mero papi Por aquí Eso es Espera Espera Y el convenio El convenio que tenemos Con Santi Pito Que buena Es nuestro mecánico oficial del equipo Muchas gracias Y bueno Calentando cositas por ahí Con Santi FPV Que vamos No sé Eh Que paso con el exhausto Ese mal parió Estaba tan malo Verdad Ah El exhausto Le cayó el primer El primer El primer Kilómetro El barato Y todo El mofle Kilómetro 120 Kilómetro 120 Y ya no tenemos Un mofle No podiamos hablar Y se puede honrar Necesita comunicarse Se puede honrar Necesita comunicarse La segunda etapa La segunda etapa Le hicimos la punta de señas ¿Ustedes tienen intercom en ese momento? Si El segundo día no funcionaron El segundo día no funcionaron El segundo día no funcionaron Una guana Primera Nos tocó decir Vea El dos con la mano Es kilómetros El dos así Es metros No, literal Literal Eso nos tocaba señas Peligro No, nos tocaba señas Ay, morir Uy Peligro Peligro Vea Fue bueno El fotógrafo se hizo un peligro Tres El del vuelo Y uno cuando era un fotógrafo No Uno se emociona Ustedes las marcas que quieren la foto Pero usted dice ¿Cuál es la curva en la que tengo que rapar? Fue Cuando Mue de puta Sale un barranco a un río Uno se va ahí, papi Suerte 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 Uy, qué susto Ese miedo Bueno, el exhausto en conclusión Para de nadie Cañerí, hueco Por malo Acá Acá desde Argentina Felicitaciones, amigos La buena paz Soy rider de moto Es mi buen paseo Soy rider de moto O puede algún día En algún momento visitarlos Bienvenido Que lo baja, que mucha gente no conoce de pronto que aquí en Colombia se corren carreras como estas Y que el paisaje aquí en Colombia es totalmente brutal y que la diversidad de cosas que hay O sea, en el llano es muy distinto a correr aquí en Antioquia a correr Otras condiciones Y acá hay muchas vías Acá hay muchas vías Acá hay mucha vía Mucha vía Y la gente no sabe en realidad que aquí se corren rallies Rally, ¿cómo así? Rally, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Y aquí cómo? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? Esa es la pregunta ¿Y por dónde van a correr un rally por aquí? Aprovecho allá Aprovecho el espacio para decir e invitar a los podcasteros de territorio a que nos sigan en las redes Para nosotros precisamente ese es nuestro objetivo Hacer una transmisión inside rally que permita a la gente ver un poco cómo es un rally desde adentro Cómo se solucionan los problemas, cómo es correr una carrera, qué se mira, cómo es la reunión de pilotos Porque mucha gente nos preguntaba ¡Ah, un rally! Y lo puedo ver por alguna parte ¿Dónde lo puedo ver? Que es como lo que pasa con el Dakar Llegó las fechas del Dakar y uno es esperando el resumen Que lo hicimos los dos este año con el resumen del Dakar Y uno es con esas ganas de saber cómo fue la carrera, cómo corrieron Y nos toca esperar hasta la noche para el resto Y realmente no se ve bien cómo se vive el rally porque una cosa es ver las imágenes del helicóptero Siguiendo a los pilotos o los que se graban por ahí Y otra cosa es mostrar qué le pasó a este Va por medio de la aplicación, estaba por la aplicación del Dakar ahí medio leyendo cosas y tal y tal Ahorita darían para que el que esté gomoso adelante Tiene una aplicación que vos puedes mirar en vivo ¿Por dónde van? En vivo puedes mirar qué tiempos vamos haciendo en el Dakar Si ya pasaste por ese CF Y se ve la trazabilidad No, la trazabilidad en vivo Ahí van mejor Pero eso ya es una base Ya eso es una base Y no llegaron al otro ¿Qué pasó entre estos dos? Ahí se dieron cuenta que teníamos problemas Ahí se quedaron 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 ¿Cómo la hace para conseguir sponsors? Lo hablábamos ahorita en el No, pero lo importante es la pregunta Sí Pájase Creé un proyecto Melo Y créasela Créasela No llegué diciendo Es que yo voy a mirar si correo rallies No, no Voy a correr Yo soy corredor de rallies Mucho gusto Señora Marc No, ¿sabes qué? Ya que Cami ya nos conoce Ya que Cami y Lugo Ramírez nos conocen Nosotros habíamos corrido un rally Ya hemos corrido 300 kilómetros de rally Pájase mucho gusto Nosotros hemos corrido Desde rally No lo vean Si, justo Cami Nosotros hemos corrido desde rally Esto sí tiene que ser Así que Sí En vivo no contamos Lo de la volteada Cuando estaba Camilo ya presente Ah, no Primer rally Primer rally Va Camilo a verlos Al rally Y se voltea En la primera etapa Eso estuvo Eso estuvo Super saboroso a ver a ver a ver quiero una gorra aguántase estas están ya escaseando se escucha poco gritemos porque es que si no no podemos hacer más o acercamos el celular toca que le bajen a la cerveza y empiecen a la cerveza para que nosotros entrenamos toca que le bajen a la cerveza y empiecen a la cerveza para que son pilotos de rally estamos en vacaciones como lo están escuchando? raro porque no lo han dicho lo que pasa es que ustedes mueven mucho el mal que más dicen? raro si vamos en el podcast raro si quieres con raro es una de casa de nadie si quieres ya habíamos reparado el motor salimos al otro día y super felices peón super felices de poder haber salido al otro día también para poderse regresar que lo hablamos ahorita que lo más complicado es que el enlace de uno sale de aquí en medellín y las etapas y las carreras son muy lejos el enlace de aquí hasta donde se va a correr la carrera es realmente otra carrera nosotros vamos por tierra eso que no se mande el carro en minera ni nada en este caso hicimos 650 kilómetros de ida 650 de venida fuera de carrera y fueron 600 de carrera en este caso hicimos casi 1800 kilómetros en total fue algo a lo bien que fue no es que fue muy largo lo bueno fue que reparamos culata el primer día la decía ese uno pasamos por meta que pasa cuando uno pasa por meta y no cumple todos los waypoints le ponen un tiempo máximo de carrera y además lo penalizan por los waypoints que nos pasan nosotros pasamos por ahí y esa es la reclamación que estamos haciendo en este momento esa es la reclamación que nos pusieron como si no hubiéramos parado por meta y nosotros pasamos por meta nosotros pasamos por meta y ahí está el wiki loco pues bueno entonces que paso paramos por meta a la otra ya salimos acabamos la carrera al otro día fue breve digámoslo breve entre comillas porque fueron 60 kilómetros parce para la moto se estuvo muy dura porque fue pura piedra pura piedra de bola se llama piedra de bola que es piedra suelta por ahí vinimos al Instagram con unas marica a lo bien unas piedras así un puro río seco bueno llegamos eh tuvimos la premiación y salimos ese mismo día salimos ese ah bueno en la mañana de la SS2 nos quedamos dormidos y sabe por cuánto tiempo perdimos el cuarto puesto por 10 minutos porque nos quedamos 15 minutos dormidos ves aquí dicen que electroventilador para evitar el recalentamiento lo habíamos hablado ahorita consejos como un hijo de puta y gracias de buena a toda la hijo de puta gente que nos escribió a darnos consejos interminables los mensajes muy chimba muchos consejos buenos revisar presión ventiladores ventiladores eléctricos poner tres uno pues un radiador triple pues más grande también se va a tener en cuenta muchas cosas para ir mejorando mucha gente de buena atenta y que chimba que chimba que ir llegando a la gente mostrándole que es un rally a lo bien que es por eso que lo hacemos es lo más bacano del proyecto ya llegamos nos devolvimos devolviendo nos paramos Bogotá llegaron a la viñeta hasta la chimba pensamos que íbamos a dormir en Bogotá pero vimos nada démole sigamos llegamos a Villeta que queda como una hora y media de Bogotá y en Villeta el marica el carro venía en 65 todo el tiempo veníamos dejando de noche aunque la aclaración habíamos acabado de correr una etapa y salimos marica salimos viñeta se empezó a regalentar llego a 75 75 le empezamos a echar por el embudo para el embudo de aguita bajaba la temperatura y volvía y subía yo no marica venga paramos a realizar paramos a realizar efectivamente combino el agua con el aceite marica ya estamos estallados ya no estamos en carrera ya habíamos dejado la carrera nos fuimos a dormir a un hotel dormimos como tres horas tenia un paque para cambiar otra vez no 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 ahí a la mano no pero pues a veces se podían conseguir si pero pa colpiremos que mora pero pero no digo ya pero si hubieran cambiado hubieran llegado digo yo si 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 pero bueno no maricas están un mamados estallados para eso no lo sé y se termino el larguisimo rally rally cansanare llegamos a medalla fue muy buena experiencia vale la pena para el rally más duro que he corrido en mi opinión para los que no han visto nada de samuel y jerry pueden estar pendiente de de ese inside del rally que hacen siempre que están corriendo en en estas etapas y son historias son historias que se van montando consecutivo de cómo van viviendo ellos el rally y que realmente eso ha sido el éxito del proyecto yo creo que uno se engancha pase y ve hasta lo último comenta eso ha sido lo bacano y que realmente lo felicito porque es es una constancia y que uno se engancha pase sigue y y pregunta y cómo van creo que yo yo me me acuerdo pues de ese proceso antes de salir para para allá para el el rally y ustedes y yo sufriendo y yo aquí sufriendo con otro carro reparando también empaque culata y yo dos de la mañana los todos nosotros aquí cambiando empaque pero bueno eso es lo que nos gusta ¿no? sufrir si si no ya si quiere preguntar a los escritores del podcast pues por aquí que felicitaciones señores ahí mantengo pendiente del jerry que chimba la verdad hemos sentido mucho apoyo mucho mucho y acá local internacional de buena España Costa Rica Paraguay que chimba weo jamás esperamos que íbamos a digamos que llegara esto pues no hay que no somos los hipoputas famoles ni los nada pero es muy chimba bueno deben tener a la pura detrás parce y si ustedes las historias ha habido historias muy bonitas detrás de todo esto si 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 la otra vez nos tocó una weo contala conmovedora cuéntela cuéntela no fue un mensaje no nos han pasado muchas la verdad nos han pasado muchas pero este especialmente la verdad no me acuerdo como se llamaba ahí les estamos debiendo el nombre eh un hijo y un padre el padre resulta que antes de pandemia tenía un SJ 410 y un Samuray ehh pero su marca lo describió y lo marido lo describió la página y y y y y y y resulta que el man lo mandó a reparar y llegó la pandemia eso todo mundo se quiebró el mecánico como que se enfermó y esos carros quedaron allá el caso es que el man viendo nuestras historias dijo hey los carros entonces fue y estaban desvalijados weo No había nada, no había carros tan oxidados Ese man dijo Le mostró las historias de Samurai Jerry al papá Y el papá como, uy, mera nostalgia Le dio, como, uy, los carros Y no sé qué Y el hijo como, no, la chimba, tengo que rescatar Le mostró la historia del papá Como miras en manos corriendo a rally En una sgota Y el papá como, ah Y el hijo, madre, que le tengo que dar esta sorpresa Fue y le Arregló el motor y pues yo que Prendiera a la hijueputa Y fue y se lo llevó Y muy bacán, la verdad El papá se puso a llorar El maricano te decía que, pues que gral El maricano nunca jamás no lo había escrito Que fue lo más hirve de puta O sea, jamás no lo había escrito Y nos llegó un mensaje muy bonito a otro larguísimo Es que muchachos, yo Pues yo sé que suena de quien soy yo Pero les quiero agradecer Les quiero agradecer por lo que causaron De buena, pues dieron como que Pues dieron que se movieron Las tripas, huevón Muy bacán Sonista es muy bacán Bueno, si quieres vamos cerrando el podcast Y seguimos el video pues porque no tenemos problema Pero de todas maneras muchas gracias Muchachos por compartir con nosotros este espacio Por aquí bienvenidos cuando quieran Después a contar más historias Porque sé que Que próximamente No tengo fecha Pero la idea es también estar peleando Contra ustedes Que estemos allá peleando A ver si le damos la leña La leña La leña La leña Todos los días me escriben ¿Qué hubo? ¿Cuándo vas a correr? ¿Qué hubo? ¡Ey! Corra en eso Algún día A muchachos Muchas gracias por los que se quedaron Viendo este podcast hasta el momento Recuerden suscribirse Las redes sociales De Samurai Yari En todas las redes sociales Pues En Instagram Ellos son fuertes en Instagram A todos los patrocinadores de ellos Por apoyar este deporte Este proyecto Y a ustedes que se quedaron aquí Y a estos muchachos Muchas gracias Muchas gracias Se cumplió Seguimos en el envío Hasta aquí Cerramos aquí Seguimos en el envío Muchas gracias Bye bye ¡Aplausos gente! Cierra ahí